Bueno, vamos con la otra moda. Estilo de vida en Indigo Noticias 2.1 Recibimos con mucho gusto a nuestra querida Michelle Deita que hoy, a ver si es que, a ver, yo no sé de qué nos va a hablar hoy Michelle Deita, pero es viernes y a mí los viernes me gusta que me hablen pues de cuestiones que tienen que ver con un poquito de la par y con un poquito de lo que se puede echar unos drinks, o sea, estaría bien, ¿no? Estaría bien relajarse y todo. Así que, querida Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muchas gracias. Justamente estoy en el aeropuerto preparándome para mi próxima aventura y preparándome para hoy en la noche. Siento que voy a estar en Cozumel, voy a estar playita, deporte acuático, comida rica y pues yo creo que también unos drinks porque es viernes y aparte es puente y a poco no se vale. Yo pensé que ya habías llegado a Tequila, Jalisco, ahí vi como tu fondo. Sí, yo dije, hoy se lo tomó en serio. Sí, 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 sí. Con los agaves y todo. Que justamente, exacto, es que justamente hoy les voy a platicar de una receta, esta base de tequila, que me encanta, la verdad es que yo soy más tan de los cocteles que de las bebidas y derechas, pero antes que nada quería preguntarles si ustedes tienen idea cuál es el país que más tequila consume en el mundo. Pues no sé, yo pensaría que México, ¿no? Sí, México, ¿no? Me parece obvio. Sí, es la respuesta obvia, pero ¿qué creen que no? Que el país que más tequila consume en el mundo es Estados Unidos. Nosotros estamos en segundo lugar, seguido por Alemania y por Canadá. La verdad es que me sorprendió bastante esta estadística. Y fíjense que, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la exportación durante la pandemia se incrementó un 4%. O sea, que la gente estaba en su casita tranquilito, pero bien que se andaban echando el tequilita, ¿no? Y pues en socios especiales como, por ejemplo, el 5 de mayo o el Día de la Independencia de México alrededor del mundo, también se incrementa bastante el consumo. Entonces tenemos a nuestros representantes mexicanos echando party por todo el mundo. Y pues ahora sí viene lo bueno, que les voy a compartir una receta de tequilas más. Y la verdad es que está muy fácil. Lo que necesitan van a ser 2 onzas de gold tequila, que es tequila dorada, aunque realmente pueden usar cualquiera. Para que se den una idea, cada onza es un poquito menos de 30 mililitros. 4 zarzamoras grandes y también unas cuantas para decorar. Si ustedes no tienen zarzamora, pueden usar cualquier otra berry como fresa, frambuesa, también sabe muy rico. Media onza de jugo de lima fresca. 4 hojas de salvia y unas cuantas para decorar. Y una onza de refresco sabor limón y hielo. Las instrucciones que tienen que poner en una coctelera, las berries que ustedes hayan elegido, y la salvia y la van a machucar muy bien. Luego van a agregar el tequila, el jugo de lima y el hielo con jugo. Van a quitar enérgicamente, porque acuérdense que se lo van a tomar y lo van a disfrutar muchísimo. Luego van a agregar el refresco de limón, luego que fueran el hielo y a disfrutar. Y eso es lo que yo me voy a tomar al ratito en la noche. ¿Qué tal les pareció? Pues buenísimo, querida Michelle, nos encantó. Ya anotamos la receta y la vamos a seguir. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Estamos en contacto. Bye. Disfruten.